bienvenidos a mi canal el canal de las posibilidades loteriloto señores dándole las gracias a dios como siempre como siempre antes que todo y a ustedes por su fiel seguimiento por compartir los vídeos y darle like y por sugerirnos como canal aquí están los números para este 18 de julio los números con mayores posibilidades para este día el 01 el 13 el 07 volteando al 70 07 70 numeritos 100 el 38 45 51 y 89 un solo numerito para hoy un solo numerito para hoy señores me quedo con el 51 51 esto es para aquellos que solamente pueden jugar pocos números si puede jugar otro más entonces les sugiero el 07 51 07 y como vale ese mismo palet 0107 51 también 51 01 51 01 y 38 100 38 100 señores eso es todo para este 18 de julio deseándoles muchas bendiciones y mucha suerte